Música Mucha gana, la verdad que hacía mucho que no jugaba Feliz de volver a una cancha Sentir esa adrenalina de estar dentro de un campo de juego Y disfrutarlo con amigos y en casa La verdad que muy bien, lástima que Bueno, nos faltó muy poco para entrar en la última Y bueno, se nos fue en el último minuto Creo que lo planteamos muy bien Arrancamos bien, tuvimos un buen primer tiempo Nada, creo que tuvimos momentos donde tuvimos algunas lagunas Pero creo que el equipo siempre fue a buscar el partido Hasta el último minuto Que bueno, nada, son cosas que por ahí Tenemos que ajustar y seguir trabajando Pero nada, muy contentos de estar nuevamente en una cancha En el club y disfrutándolo con todos mis compañeros Ahora tenemos la semana que viene otra revancha Para ir a buscar este duelo que hoy perdimos Para mí es uno de los torneos más lindos de todos Te medís con equipos muy duros Tugmán, natación y gimnasia es muy duro Y generalmente te encontrás con equipos de lindo contacto Y digamos, diferente a lo que venís jugando La verdad que se disfruta mucho Son equipos que juegan a otro estilo de juego diferente Y nada, es medirse contra equipos que no jugás normalmente Así que es muy lindo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!